Hoy se cumple un año de la muerte de la ministra Guadalupe Larriba. Varios homenajes se realizaron durante este día en Quito, Manta y en su natal Cuenca. En este momento, el Consejo Provincial de la SOAI se lleva a cabo una ceremonia en Sumagoria y ahí se encuentra nuestro compañero César Tacuri para darnos más detalles. Adelante César, con tu informe. Gracias, estudios, amigos y evidentes, buenas noches. Estamos desde el auditorio del Gobierno Provincial de la SOAI. Hoy, el 24 de enero, se recuerda el primer aniversario del fallecimiento de la doctora Guadalupe Larriba en un trágico accidente. En este sentido, se han programado una serie de homenajes que desde el mediodía se los ha realizado tanto en el cementerio municipal, luego en la catedral La Inmaculada y por último aquí, en el Gobierno Provincial. De todo esto, les hemos preparado un informe. Familiares de la doctora Guadalupe Larriba y militantes del Partido Socialista prepararon para este 24 de enero realizar varios homenajes que recuerdan un año de la muerte de la primera mujer ministra de Defensa del Ecuador. En el cementerio municipal visitaron la tumba de Guadalupe Larriba de su hija Claudia. Aquí expresaron su desacuerdo con las acciones y actitudes de Lorena Escudero y Wellington Sandoval. Podríamos incluso decir que quienes han desempeñado la cartera de defensa después del trágico accidente, no han manejado adecuadamente realmente, a mi juicio. Pero no solo contra ellos son las críticas. En relación al presidente estamos defraudados, no nos ha apoyado en nada, absolutamente nada. Andan haciendo elogios a la lupa por todos lados, pero de una cosa es lo que dice y de otra cosa es lo que hace. Luego se dieron cita a la catedrala inmaculada en una ceremonia más bien familiar, como que se resignaban a los hechos de hace ya un año. También en el gobierno provincial se escuchó la voz de los compañeros de lucha de Guadalupe Larriba. Evidentemente aportó para consolidar, digamos, un proyecto que se le está de alguna manera desarrollando, a pesar de que como partido socialista tenemos una posición también crítica frente a la posición eleccional del gobierno. A esta hora de la noche los militantes del Partido Socialista están recordando en un sencillo pero sentido homenaje toda la vida, toda la trayectoria de la doctora Guadalupe Larriba, la primera ministra de defensa del país. Y recuerdan además y comentan sobre lo que envolvió al accidente cerca de la base de manda. Este es el informe que les tenemos a esta hora de la noche. Concedimos a ustedes compañeros en estudios. Amigos servidores, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!